¿Qué onda majeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el tema del video, vamos a hablar sobre los 5 videos más cancerígenos de toda internet. Uff, si es que hace frío. Número 1. La niña y la cerveza. Y ponen un viejo borracho. ¿Qué es esto? Esa calidad 4K HD. Esto no hace recordar que Perú tiene los buenos, únicos videos musicales del mundo. Los mejores, sin ofender. Número 2. Virginia Segura, mételo ya. Por Dios, eso es cáncer. Mételo ya, saltando ya. Y como transiciones animales follando. Número 3. El niño más bonito y chiquitito. No espera esto va bien así. Va bien así. Soy el niño más bonito Chiquitito Y me gusta mi fumar ¿Qué es esto? Y me gusta mi fumar Y me gusta mi cagar Cáncer Número 4 La tigresa del oriente La tigresa del oriente Hasta ahora comienza bien Y esto es Para Lady Gaga Para Lady Gaga Qué bonita es estar en la fiesta Canta muy hermoso Yo Estoy al No por Dios y ahora llegó Barney Número 5 Saca las panochas Saca las panochas Saca las panochas Pongamos estilo cinematográfico Para esta gran canción Aquí y acá Y efecto cinematográfico Ahora Ahora sí Saca las panochas Saca las panochas Por Dios El credor de esta canción Debió estar así Número 5 Ya desperté del sueño Ya desperté del sueño Es que se la boca Media rara Perfecto cinematográfico Ahora Yo desperté del sueño Cuando ser adulto Sigo siendo un niño Pero ya no me asusto Te asusto Ya sabes que si te gustó el video Me puedes regalar un like Y compartirlo en Facebook Si te gustó Si te sacó la sonrisa Si no Te puedes ir a la Cha cha Chau